Vamos a comenzar con un trágico choque de una avioneta en un vecindario de San Diego que dejó muertos, heridos y viviendas incendiadas. El aparato dejó un rastro de destrucción antes de estrellarse en el patio trasero de una casa. El accidente que produjo un gran estruendo causó también pánico entre los residentes de la ciudad de Santí. Una de las viviendas quemadas se había vendido hacía apenas un mes. Jorge Fregoso tiene lo último desde la zona de la tragedia. Este es el preciso momento en que la avioneta Cessna se ve impicada y se estrella en un vecindario de Santí, en California. En cuestión de segundos, todo se vio envuelto en llamas. Al menos dos viviendas y un camión de distribución de paquetería fueron consumidos por el fuego después de que la aeronave los impactara. El jefe de bomberos confirmó que dos personas murieron, el conductor de la camioneta de repartos y un tripulante de la avioneta, que fue identificado por el Centro Médico Regional de Yuma, Arizona, como el cardiólogo Suga Tatás. Vimos como un aeroplano por aquí que dio vuelta y después se oyó un ruido que había pegado. Terese y su familia se encontraban viendo la televisión cuando escucharon el impacto. Se oyó como las bombas. La gente estaba allá y la policía le dicen, véngase para acá porque iba a comenzar, yo pienso que el gas y todo eso. Una de las viviendas pertenece a Phillip y María Morris. Se desconoce el estado de salud de la pareja. Este vecino ayudó a sacar a una mujer de su vivienda. Dice que se acercó a la ventana y la tomó del brazo para alejarla del peligro, mientras ella seguía preguntando por su perro. Por lo pronto, las investigaciones ya están en manos de las autoridades de aviación de los Estados Unidos. El lugar continúa resguardado por las autoridades. Se espera que mañana martes continúen las investigaciones para poder determinar qué fue lo que causó esta tragedia. En Santa California, Jorge Fregoso, Univision. Univision.